David dijo, yo me goce con lo que decían, y por qué? Aleluya, Dios de Jesús. Hermano, no es más lindo que estar en la casa de Dios. Amado sea el nombre del Señor, amén, Dios de Jesús. Y estamos contentos de haber llegado, salimos como a la una y media, amén, pero había mucho tráfico. Alabado sea el nombre del Señor, pero pudimos llegar. Alabado sea el nombre del Señor, amén, Dios de Jesús. Aleluya, y estamos aquí con un propósito. Cada persona que se encuentra en este lugar está con un propósito. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Damos gracias por la invitación, alabado sea el nombre del Señor, amén. Cuando recibimos la llamada me he cogido sorpresa. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Amén, pero no podíamos decir no en esta vez. Amén, Dios de Jesús, amén. Aunque estamos en este momento con muchos compromisos. Y aparte tenemos una iglesia que el Señor nos ha dado. Por Jesús, estamos en el logo de Israel, como dijo el pastor Picón. Por Jesús, estamos en el logo de Israel. Ahí se está moviendo el poder de una manera sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Con Jesús, ahora mismo estamos en el logo de Israel.